Gato, clan, yo te maté hace rato Miren, el que más rapeaba, está hablando de formato Yo no hablo de formato, bro Pero cuando rapeo, se deformató De al modo formato Te rompí el for, gato Vos decís que se formató Yo creo que el cerebro del clan se formateó Hermano, yo soy el campeón Que comience de nuevo, que su vida reseteó Es verdad, es verdad, yo lo mato en el coñetro Es verdad, es verdad, guacho, yo lo represento Por un ratito se murió mi cerebro Pero revivió al 99%, por cierto Me llamo hermano de esa mierda, es verdad Lo siento, clan, de acá te vas a largar Hasta el niñer me quiere cortar Lo desenchufé de la máquina de hospital Yo te voy a matar, puta nena Soy el rey, acariciame la melena No te saques, niñer, esta perra exagera En último caso, te arranco la cadena